Y empezamos con el segmento que a mí tanto me encanta, Rinconcito del Sabor, y por ello el día de hoy me encuentro con nuestro especialista, él es el chef Mauro Ramos. ¿Cómo está? Bienvenido entre gente. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido acá, para explicarles un poquito lo que vamos a preparar el platillo de acá, de la concha de Mauro. Claro que sí, sobre todo porque el día de hoy vamos a preparar un platillo un poco diferente en realidad, porque es algo fuera de lo común, porque no en todos los menús de casa lo podemos encontrar, y por ello el día de hoy nuestro chef nos va a mostrar todos esos trucos, tips que ustedes necesitan para poder prepararlo, pero cuéntenos cuál es el platillo. Vamos a preparar espagueti en salsa de langostina. Ay, claro que sí, va a estar delicioso porque yo también le cuento un poquito, a mí me encantan los espaguetis, y es primera vez que yo voy a probar esto, así que me parece bastante interesante, pero cuénteme, ¿cuáles son los ingredientes para que las mamitas puedan ir viendo que si tienen o no tienen en la casa? Claro que sí. En esta ocasión vamos a utilizar una cucharada de ajos, mantequilla, salsa madre, que ya está listo, sal al gusto, tenemos leche evaporada, tenemos un poquito de harina, y acá tenemos el langostino, ya está lavadito, solamente para prepararlo. Claro que sí, entonces estamos viendo que no son ingredientes tan complicados, solamente quizás por el langostino, pero mientras ustedes se van a buscar quizás alguna opción también parecida, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más sobre la preparación. Y ya estamos de regreso, espero que las mamitas también ya estén súper listas para acompañarnos en este momento de la preparación, o que tomen pues apunte en su libretita, Mauro, cuéntame, ¿cuál vendría a ser el primer paso? En esta ocasión vamos a pasar a la cocina para preparar la salsa de langostinos, ya que nosotros ya tenemos el espagueti listo. Ay, claro que sí, entonces nos vamos a la cocina para poder seguir preparando. Una vez que esté calientito este sartén, vamos a agregarle la mantequilla. Vamos a agregarle ajitos, que como estaríamos ahí haciendo heladrecito. Una vez que están los dos, le echamos una cucharita de harina, hacemos como esa salsita rus. La leche y una cucharita de salsa, madre. Después le agregamos nuestro langostino y nuestras verduritas que está cocido para darle color. Y ahí vamos añadiendo la sal. Claro, la salsita. A gusto. A gusto. Claro que sí, entonces ya estamos viendo cómo está realizando este procedimiento. Se ve y huele buenazo también. ¡Gracias! 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 Y ya estoy viendo cómo viene aquí nuestra salsa. Súper sencillo, rápido. Mauro, huele delicioso. Bueno, acá tenemos el salsa de langostinos que vamos a servirlo. Claro que sí, vamos viendo que es un plato en realidad bastante sencillo e innovador porque las familias vamos a ver ahí también cómo pueden innovarnos este platillo. Mauro, ¿qué tips les darías a las mamitas, a los papitos al momento que realizan este platillo? Es súper fácil. Hemos visto que la salsa no demora mucho. Claro. Y la verdad que solamente tener el langostino fresco para que te salga bien el platillo. Claro que sí, sobre todo ponerle mucho amor creo yo, que ese es el ingrediente principal. Mauro, estoy viendo este platillo y en realidad huele delicioso. Yo ya quiero probarlo, así que me voy a quedar un ratito también aquí degustándolo. Pero coméntame dónde pueden encontrarte todo nuestro público, si es que ya quiere probar también tu sazón o no se anima aún a prepararlo. Claro que sí. Estamos acá en Corazón del Tambo, en Emesio Redes 710. Nos pueden visitar acá al local mismo para degustar este platito. Quizá alguna mamá por ahí se le olvidó, algunos detalles, nosotros con ganas le vamos a pedir. Claro que sí, entonces ustedes ya saben dónde pueden encontrarlo, además que la información aparecerá aquí en pantallas. Continuamos con mucho más por Entre Gente.